Es la primera vez que venimos, venimos desde Río Ceballos con producto agroecológico y orgánico como hierba, miel, vino, sin conservantes, sin químicos. O sea, no tiene ningún proceso de elaboración más, digamos que... No, sin polvo, como verás, el volumen y el tamaño de la bolsa no conserva el polvo. Imagínate que esto es un kilo de harina y esto es un kilo de hierba. No tiene polvo y no tiene procesos químicos. Secado al natural de 24 a 30 meses. Hierba, miel, vino y harina. Es un vino mendocino, no llega a ser orgánico, pero sí agroecológico, que no conserva químicos. Así que, bueno, a lo mejor. La miel, una miel misionera, espectacular. Mira, es lo más parecido. Mira, te invito a que puedas oler esto. Perfecto. Es exquisita, una de primera pura, una miel pura. Bien. ¿De qué precio me estamos hablando, Augusto? 4.800 la hierba, de un kilo, 1.500 la miel y 3.200 el vino. Bueno, estoy con accesorio para las niñas. Todo lo que es colitas, vinchas, prensitas, todo hecho en tela. Todo lo hago yo. Compramos la tela y lo hacemos todo, todo en casa. Qué experiencia de encontrarse en este lugar, aquí en La Costanera, ¿no? Me encanta, a mí las ferias me encantan. Siempre que puedo participo y está buenísimo poder ver, observar todo lo que hacemos, los artesanos, los manualistas. Está muy lindo, una experiencia muy linda. Además de las ferias, ¿te encontramos en algún local comercial? No, en casa nomás, en las ferias, sí, en las ferias. Y por Instagram, viste, en todas las redes. En Mora, accesorios para el cabello. El contacto con la naturaleza, con las plantas, da bienestar, calma y está bueno que nos animemos a cultivar y a tener nuestras huertas en casa. Y me encanta transmitirlo y que la gente se anime a tener sus aromáticas para cocinar, productos orgánicos. Creo que todos deberíamos probar o intentarlo, al menos. Y bueno, la verdad que estamos fascinadas, un momento hermoso, muy buena gente, compartir con otras personas de otros lugares, está muy bueno. ¿Tenés venta de manera particular en tu casa, a través de las redes? Sí, a través de las redes, Luz y Tu Huerta. El que quiera seguirme o preguntarme algún consejo, estoy dispuesta. Esto es arte de reciclaje, en distintos tipos de cuchillos, no solamente cuchillería criolla, sino hacemos creaciones como para gente discapacitada, que hoy le decimos a gente con capacidades diferentes, contentos de estar acá. También hacemos todo lo que es el cuero crudo, todo trabajado en casa, bien artesanalmente, todo hecho a mano. ¿No es cierto? Reciclamos lo que es el disco de sembradora, reciclamos lo que es cama vieja, silla vieja, toda madera aquella que sabemos, que es antigua y que ha durado y que es buena y fuerte. ¿Qué precio podemos ir? ¿En qué rango? Y hablamos algo económico de 5.000 pesos en adelante. Lo bueno es que se puede, yo siempre digo, el argentino puede, no necesitamos los chinos ni los brasileros. Perdón por la expresión, pero es así. Y esto es una forma de demostrar que cuando uno tiene ganas de hacer algo lo hace.